Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo y sepan que antes que nada estamos muy agradecidos a los patrocinadores que nos acompañan ya por tercer año en este congreso y especialmente al público, porque nos encanta verles aquí en este teatro dispuestos a participar, a escuchar y a aprender, que es de lo que se trata en definitiva. Y que sepan que como cadena de ser estamos encantados de poner, aunque sea un granito pequeño, para contribuir al conocimiento. Hoy tenemos una mesa que más allá del tópico, pues una mesa de muchísima altura y de lujo. Nos acompaña gente que más allá de su conocimiento, podemos decir que son sabios, cada uno de los suyos tiene un nivel más que acreditado. Don Javier Solana, no voy a abundar mucho en las presentaciones, actualmente es presidente del Centro de Economía y Geopolítica Global de SADE, profesor visitante en la London School of Economics, fue secretario general del Consejo de la Unión Europea y, como saben, también secretario general de la OTAN y ministro de Cultura, de Educación y de Asuntos Exteriores en el Gobierno de España. María Blasco, muy buenas tardes, que nos acompaña igualmente, se doctoró en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa bajo la dirección de Margarita Salas, palabras mayores. En 2003 ingresó en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y desde 2011 es la directora del centro. Es doctora honoris causa por las Universidades Carlos III de Madrid, Alicante, y una de nuestras investigadoras más brillantes y acreditadas. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Y el rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez. Buenas noches igualmente. José Carlos es catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada. Desde junio del 2014, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación en Andalucía. El genérico de esta mesa sobre la educación y el futuro lleva un subrayado que es la idea del talento amenazado. No lo digamos como afirmación, sino pongámoslo entre interrogantes y le preguntaremos inmediatamente a nuestros ponentes si están de acuerdo con esta afirmación y veremos por qué los matices. Sí es cierto que si hay dos conceptos claves para encarar el futuro tienen que ver con la incertidumbre y tienen que ver también con la transformación. Son dos retos, encarar un futuro cada vez más incierto en un mundo muy cambiante en el que necesitamos, desde luego, adaptar las estructuras que nos permitan seguir caminando con éxito. Los organismos que trabajan en este campo, además, añaden algo, unos elementos muy sustanciales para el debate. El futuro de la educación debe construir un futuro viable, un desarrollo sostenible y debe hacerse basado en los principios de la democracia, la equidad, la justicia social y la paz. Desde luego, pocos debates se antojan más trascendentes que estos. Y añadiré un último elemento antes de comenzar. La UNESCO encargó un informe muy recomendable en su lectura al filósofo y sociólogo francés Edgar Morin para que profundizaran el diagnóstico y aportaran soluciones al documento que se titula los siete saberes necesarios para la educación del futuro establece algunos hitos sobre los que vamos a hablar para desarrollar el debate. Así que, partiendo de la idea del talento amenazado, aportaré solo unos datos que vendrían, al menos teóricamente, a sostener que, en efecto, el talento puede estar siquiera parcialmente amenazado. Quedemos con algún dato español. La tasa de abandono escolar en España es del 19%, casi el doble de la tasa europea y solo unas décimas por encima, unas décimas mejor que Malta, que es el país con peores datos de la Unión Europea. Los chicos abandonan en un 23%, 8 puntos más que las chicas. Sin embargo, hay un dato esperanzador. España ha reducido esta tasa en 11 puntos, perdón, en 11 años ha reducido la tasa del 30% al 19. Pero no solo es este el hecho que amenazaría el talento, también lo hacen las dificultades económicas que obligan a muchos jóvenes a ponerse a trabajar dejando la educación, a emigrar. Tiene que ver también con los recortes de los gobiernos en educación, en investigación y los propios retos de la mundialización que dejan obsoletos los sistemas y que hacen difícil la capacidad de reacción del sistema para afrontar los retos que tiene por delante. Por lo tanto, comenzamos la mesa redonda, la charla, que va a tener aproximadamente unos 40 minutos y después tendremos también un tiempo disponible para que desde el público puedan formular las preguntas que crean interesantes. Le voy a dar la palabra al rector, ya que juega en casa, si le parece. Comienza don José Carlos. ¿Le parece que el talento está amenazado? ¿Es esta buena hipótesis de partida? Sí, sinceramente no creo que el talento esté amenazado. Posiblemente vivamos el momento en el que más talento hay. Lo que sí es verdad es que es un talento que se está concentrando en una serie, digámoslo de esa forma, una serie de élites. Estamos posiblemente en la época en la que hay una mayor información y viene muy al hilo del Congreso, donde hay una menor reflexión. Entonces, si hay información y no hay reflexión, pues desde luego no se puede generar ese talento, no se puede generar ese conocimiento que es el que todos quisiéramos. Entonces, de una forma general no creo que el talento esté amenazado. Tenemos un sistema educativo en sus distintos niveles bastante sólido. Lo que sí es verdad es que preocupa y preocupa mucho ese abandono escolar que antes comentaba. Sobre todo a mí me preocupa más que la fase universitaria, donde ya los chicos y las chicas que llegan con 19, 18, 19 años ya vienen hechos, donde la universidad les da un barniz y complementa su formación. Me preocupa mucho más esa etapa preuniversitaria, la parte infantil, la parte primaria y secundaria, que ahí es donde de verdad deberíamos hacer cambios, cambios mucho más importantes, para sacar todas las capacidades que tienen los niños. Y donde ese talento, talento y asentismo, muchas veces talento, perdona, el abandono escolar, no solamente el abandono, es también el asentismo, que hay muchísimo asentismo escolar, intentáramos minimizarlo. Los centros escolares, sobre todo en la primera etapa, tienen que ser centros de acogida, centros donde los niños y las niñas se sientan a gusto, donde desarrollen todas sus capacidades. Y posiblemente tengamos un sistema, en general en Europa, demasiado constreñido, demasiado cuadriculado y eso facilite que no saquemos todas las capacidades, que se creen frustraciones y que haya ese abandono en etapas posteriores. Gracias, José Carlos. María Blasco, por favor. Bueno, yo soy un poco más negativa. Yo creo que España es verdad que ha pasado de ser, por ejemplo, en materia de ciencia, de investigación, un país que no contaba mucho internacionalmente en las últimas décadas a convertirse en uno de los países que producen ciencia de alto nivel. Estamos, según el Nature Index, ahora estamos en la posición número 9 en el 2017 del mundo, lo cual es realmente muy notorio. En ese sentido, podemos decir que en este país hay mucho talento o se ha generado mucho talento en las últimas décadas. Pero sí que es verdad que está amenazado ahora porque los presupuestos que han ido destinados a la investigación, por ejemplo, pues se han recortado más de un 30% en los últimos años. Yo no soy una experta en universidades, pero entiende que la universidad también ha tenido una disminución importante en los presupuestos. Se ha perdido mucho profesor investigador de las universidades, investigadores. Y en ese sentido, yo creo que sí que estamos en un momento bastante crítico. Tenemos que valorar que este país es un país de talento y de ciencia y que eso es un logro. Es algo que realmente nos tenemos que congratular todos y congratular a los que lo han hecho posible. Pero también es verdad que se ha reducido mucho la inversión en ciencia cuando nuestros países vecinos, que son nuestros competidores, porque nosotros competimos con otros países que sí que están apostando al máximo nivel por la ciencia, que son países de nuestro entorno, ¿no? Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera. Sin embargo, hay un gran nivel de investigación en España. Faltan son recursos. Creo que después deberíamos hablar también de esto, ¿verdad? Javier Solana, muy buenas tardes. Les formulo la misma pregunta. A su juicio, el talento está amenazado. Pues, Brío, gracias a todos ustedes por pasar esta tarde de viernes escuchando y participando en un debate. Vamos a ver. Yo creo que si miráramos al mundo como lo debemos mirar, que es con sentido global, yo creo que tiene ya muy poco sentido mirar a estas cosas nación a nación, país a país, sino hay que mirarlo desde una perspectiva más amplia, porque el conocimiento se mueve a través de las fronteras sin necesidad de tener pasaporte. Por lo tanto, es un bien que es internacional y que se mueve y que puede llegar a gente de todos los sitios sin necesidad de tener que vivir en ese sitio. Yo quisiera deciros que yo soy más optimista. No soy optimista por ser naif o por ser ingenuo, es que veo que cada vez hay una cantidad de talento más desarrollado en el mundo de hoy. En fin de ustedes, un solo dato. China hoy produce más científicos cada año, más ingenieros cada año, que el resto de casi todos los demás países juntos. Quiere eso decir que el talento global, habiendo salido de la pobreza tanta gente en China y habiéndose educada, nos proporciona unos saberes y un conocimiento que el planeta como tal tiene unos conocimientos mucho mayores. La cuestión es si está bien distribuido ese conocimiento. Y yo creo que yo venía pensando esta tarde al venir hacia acá. Yo he sido, como saben ustedes, el ministro de Asuntos Exteriores, hoy ministro de Ciencia y Tecnología y de Educación en España en los años 80. Pero les voy a decir una cosa que a mí todavía me sorprende. Lo más importante que hice yo, y seguramente en mi vida política, lo más importante que he hecho es cambiar la edad de escolarización en España. Cuando yo llegué al Ministerio, los niños tenían una educación obligatoria de los 6 a los 14 años. Éramos el único país que tenía solamente educación hasta los 14 años. Nosotros, o yo me tocó a mí, tuve la suerte de poder hacer una transformación radical para pasar que la educación obligatoria fuera hasta los 16 años. Realmente fue un salto cualitativo extraordinario. Y a partir de ese momento yo creo que hubo un influjo mayor en el proceso educativo español. Ahora, si me dijeran qué es lo que yo hubiera hecho y que no hice, fue haber alargado la enseñanza no hacia arriba sino hacia abajo. La enseñanza obligatoria no puede empezar a los 6 años. La enseñanza fundamental se hace de los 0 a los 6 años. Realmente el niño al nacer le aprende lo que tiene que hacer, le aprende cosas muy importantes que si no las aprende en ese momento, de sus primeros momentos de la vida, los primeros años de su vida, el calor de la madre, lo que ve en la casa, etcétera, etcétera, pierde muchas posibilidades. Y hoy no sabemos bien por la ciencia. La propia investigación nos demuestra eso. Por lo tanto, yo creo que hay más conocimiento, más sabiduría en el mundo de hoy. Hay que repartirla mejor y desde luego teníamos que ser mucho más conscientes de la importancia que tiene en los primeros años de la vida y al final del periodo educativo formativo reglado, que es básicamente los 16 más el bachillerato, 17 y 18 años. Y la tercera cosa que quisiera decir es que para la enseñanza tiene un sentido formativo, desarrolla el ser humano, sus capacidades, su creatividad, su capacidad innovadora, etcétera, pero también produce o da algo que ahora es muy importante, que es el ser capaz de emplearse, la empleabilidad. ¿Para qué sirven esos conocimientos? Para disfrutar con ellos o además para llevarse la vida. Y este tipo de cuestiones, esta gran paradoja en la que hemos tenido en nuestro país, que teníamos algunas personas que hacían carreras que luego les imposibilitaba completamente emplearse, tenemos también que cambiar. Y con el mundo de hoy, con la tecnología que hoy existe, con los ordenadores que te pueden enseñar casi en tu casa, sin moverte, todo eso lo tenemos que poner al servicio de una juventud que tiene que formarse. Y no solamente una juventud, porque la formación en el mundo en que vivimos tan cambiante, tan rápidamente cambiante, tiene que adaptarse también rápidamente. Y por lo tanto no sale solamente con estar en la escuela desde los cero hasta los 16 años y en la universidad hasta los 18 o hasta los veintitantos, sino que hay que estar permanentemente educándote. La educación permanente es una obligación de todos nosotros. Gracias. Gracias a usted. Hay un debate permanente sobre el papel de la universidad en la empleabilidad. ¿Qué opina usted, rector? Yo creo que es una de las misiones que la universidad tradicionalmente no tenía encomendada. Era la docencia, la investigación y luego fue la tercera misión, la transferencia. Pero que en el conjunto de las universidades y en concreto de las universidades españolas se ha tomado también como una irresponsabilidad. No hay universidad española que ahora mismo no tenga oficina de empleabilidad, no tenga curso de empleabilidad, de emprendimiento. Creo que hemos asumido un rol que no está puesto en ningún sitio que tengamos que asumir. Pero con ese compromiso que tenemos el sistema universitario en su conjunto hacia la ciudadanía y hacia esos jóvenes que estamos formando, pues de luego apostamos de una forma clara por la empleabilidad. La experiencia, y yo hablo de la Universidad de Córdoba, la experiencia no puede ser mejor. La universidad en los últimos años se ha apostado de una forma decidida, se han organizado estructuras para que todo ese esfuerzo vaya canalizado y que sea objeto de una estrategia y que tenga un fin concreto. Y hoy, a día de hoy, podemos decir que se han creado trece empresas por parte de estudiantes, no de personas que han acabado la carrera y que luego han montado una spin-off, una EBT, no, no, personas que han tenido una, durante el desarrollo de su carrera académica, han tenido una idea y han sabido plasmarla. Y hoy día, bueno, pues hay creadas trece empresas, de las cuales siete ya llevan más de dos años, por lo cual, bueno, pues no van mal, no van mal. En cualquier caso, aunque fracasaran dentro de algún tiempo, la experiencia que ellos han acumulado yo creo que sería tremendamente positiva. La universidad, en su conjunto, suele asumir casi todos los retos que le plantea la sociedad, por no decir todos. Y, desde luego, el de la empleabilidad y el emprendimiento es clave. Y en Andalucía, además, tengo que decirlo de una forma muy intensa, es decir, tanto a nivel individual como de forma colectiva. Hay varias herramientas que se han puesto en marcha a nivel colectivo por el sistema de Universidades Públicas de Andalucía, con el objeto de mejorar esa empleabilidad y ese emprendimiento. María Blasco, ¿incentiva, estimula suficientemente la universidad a los estudiantes para vincular su futuro laboral a la investigación? Bueno, como digo, yo no soy del mundo de la universidad, soy científica. Pero lo recibes, ¿no? Recibimos científicos. Yo creo que están motivados. Hace poco leía un estudio donde la preparación, precisamente, o sea, el grado de preparación en ciencias de los estudiantes españoles de 15 años está muy por debajo de la media de la OCDE y muy por debajo de países como Finlandia o Alemania. Sin embargo, estos mismos estudiantes son los que más ganas tienen, comparado con otros países europeos, en ser científicos, por ejemplo, en dedicarse a la investigación, ¿no? Lo cual yo creo que tienen ganas realmente de poder tener éxito y seguir carreras científicas, ¿no? Lo que ha dicho el rector estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los retos importantes de este país, mientras que he dicho antes que estamos muy bien en cuanto al número total de producción, de publicaciones científicas, etcétera, lo que es la producción de patentes y de retornos de estas patentes, España es un país que está a la cola. O sea, nos falta hacer esa parte del recorrido de saber también y tener el apoyo, ¿no? Y está muy bien que las universidades tengan oficinas de transferencia y hacer este recorrido de convertir ese conocimiento, ¿no? En retorno, en empleabilidad, etcétera. En este sentido, pues, en el caso, por ejemplo, del centro que yo dirijo, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, estamos poniendo muchísimo énfasis ahí, ¿no? Tenemos un acuerdo con el Instituto de Empresa, de tal manera que al año unos cuantos de nuestros estudiantes van a hacer ahí un máster en Administración de Empresas dedicada a la biotecnología, tenemos unos retornos anuales de 700, 800 mil euros al año de licencias de patentes, etcétera, que creo que quiere decir, no estoy presumiendo del centro que también, pero creo que quiere decir que si se apuesta realmente por la transferencia y por la cultura de la innovación, se consigue que la mayor parte de los científicos del centro quieran hacer esto, ¿no? Y que esto tenga sus retornos. Yo creo que es lo que hace falta hacer a nivel más global en nuestro país, ¿no? Porque no tiene por qué haber esa diferencia entre lo que es la generación de conocimiento y de ese conocimiento aplicarlo después a proyectos, a espinos, a licencias, etcétera, que traigan retorno para la sociedad, ¿no? Señor Solana, al respecto de lo que estamos hablando. Vamos a ver, dos tipos de reflexiones. Una a lo que ha dicho María, que es muy cierto, que la transferencia del conocimiento, del saber a la empresa o a la tecnología en nuestro país es más bajo. Pero yo creo que eso no debe ser o no debe servir para hacer una crítica a la ciencia. Hay que hacer una crítica al mundo empresarial. La España fundamentalmente está formado, su tejido industrial, está formado por empresas pequeñas y medianas. Las empresas pequeñas y medianas tienen menos de 100 personas y algunas de ellas tienen dos o tienen tres o tienen una. Pedirle a una empresa de ese tamaño que quiera hacer investigación y que sea creativa en la investigación y en la aplicación. Ese es un esfuerzo muy grande. María nos comparaba con Alemania. Ves que en Alemania el tamaño de una empresa pequeña o mediana es mucho mayor que el tamaño de una empresa española pequeña o mediana. Por lo tanto, la transformación del saber en tecnología es más fácil, se produce mejor. Lo mismo pasa con la exportación. Las empresas pequeñas y medianas tienen una capacidad menor para vender fuera de nuestras fronteras que siempre tienen una dificultad mayor que las empresas que son más grandes y por tanto más potentes para construir establecimientos en mercados mayores, fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, ya sea en África, ya sea en Asia, ya sea en China. Esa es la primera cuestión. Yo creo que hay un problema en nuestro país industrial del tamaño de la empresa que es muy importante que poco a poco lo vayamos cambiando. Y la segunda cuestión que quisiera decir es que cuando hablamos, los tres que estamos aquí somos científicos. Yo en mi primera encarnación hace ya muchos años era un profesor, un catedrático de la Universidad de Madrid de Física Teórica. Fíjense ustedes lo que ha cambiado mi vida en estos años que llevo vivo. Pero los tres somos científicos y los tres somos una ente. Los tres hemos tenido la suerte de poder ser educados de esa manera, poder haber llegado a ser científicos. María, una científica reconocida en el mundo, el rector, un magnífico científico, un médico científico también, y yo un modesto científico. Pero hemos llevado a tener unas satisfacciones vitales enormes. Por tanto, estamos hablando desde la élite. Y a mí me gustaría hablar un poco más desde la media. Y la media es la gente que tiene que tener desde sin necesidad de que vaya a la universidad. La universidad ya no es el lugar donde se enseñan los saberes que son necesarios para trabajar. Yo creo que este país si tiene un problema y un agujero, es el problema de la formación profesional, donde sí que nos gana Alemania. Alemania tiene una estructura de formación profesional extraordinaria. Es decir, un chaval acaba el bachirato y no tiene por qué hacerse médico o ingeniero. Hay miles de profesiones intermedias que le dan para vivir mejor que si fuera un médico en paro y que generan una riqueza en el tejido industrial y social extraordinario. Ahí yo creo que tenemos esas dos cosas. Tenemos que pensar en España. ¿Cuál es el tamaño? Cuando pensamos globalmente, no solamente en la educación, pero en la educación. Globalmente, ¿cuál es el tamaño de su tejido industrial? Que es demasiado pequeño. Y ¿cuánto hemos dejado desarrollar los saberes de la formación profesional? Que es ahora realmente la manera más rápida y más alerta al mercado de trabajo para encontrar trabajo. Y esto pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania y pasa en España. Pero algunos países están mejor preparados para ello que lo que estamos nosotros en este momento. Yo ahí sí que haría un esfuerzo sobrehumano. Bien. No sé si era Mario Benedetti el que, si no, como está por ahí Juan Cruz, que ahora me corrija, que seguro que se lo sabe. Pero creo que era Benedetti el que decía cuando teníamos la respuesta, nos cambiaron las preguntas. Parece que vivimos un poco en ese entorno, en fin, impredecible siempre el futuro por naturaleza. Es impredecible, pero parece que más cambiante que en otras eras, ¿no? Las estructuras actuales de la educación, de la investigación en España, en nuestros países, en los países de nuestro entorno. ¿Javier, están preparados para afrontar estos retos? ¿Estás exigiendo? Sí, sin duda ninguna. Están preparados. Hombre, tienen que hacer reformas. Ya he dicho contestando a la pregunta anterior o reflexionando sobre el tema anterior, que, por ejemplo, los temas de formación profesional y los temas de la educación permanente. Fíjense ustedes, fijaros, hace unos cuantos años, no muchos, una persona empezaba a trabajar, digamos, en una empresa grande, tomar una, en Telefónica, y esperaba morirse o jubilarse en Telefónica. Hoy la probabilidad de que empieces tu vida profesional en la empresa X y acabes tu vida profesional de la empresa X es muy baja. Por lo tanto, desde todo ese periodo de vida tiene que ser un periodo que a la vez que trabajas te adaptas a lo que está cambiando. Y lo que tiene de interés este mundo de hoy no es el cambio. El cambio ha habido siempre. Lo que tiene interés es la velocidad del cambio. El ritmo al cual se produce el cambio. Y eso es lo que requiere para la educación un esfuerzo mayor porque tienes que adaptarte más rápidamente si quieres seguir con el tren de la historia como marcha. Y ahí sí que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Y ahí mi crítica a los responsables de la educación global, no digo de España solo porque nos pasa a todos. Es que yo creo que nos falta pensamiento estratégico. El mundo de los líderes globales o mundiales de hoy es un mundo excesivamente táctico. Tienes elecciones cada cuatro años y haces lo que quieres para ganar las elecciones a los cuatro años, a los cinco. Y eso mata toda posibilidad, dificulta toda la posibilidad de hacer planes estratégicos a medio plazo con las luces medianas o las luces largas. Y en este mundo, cambiando como está cambiando, o se piensa con las luces largas o se fracasa. Y eso sí que es una llamada a cómo gestionamos la democracia, cómo gestionamos todas estas cosas que tienen que ver con la política en el siglo en que vivimos. Pues totalmente de acuerdo con lo que comentaba Javier. El gran problema es que nos falta en general y en concreto en España nos falta esa visión estratégica a medio y largo plazo. Es impensable que un país como España pues hayamos pasado por tres reformas educativas en menos de tres décadas y que seamos incapaces y que sigamos siendo incapaces de ponernos de acuerdo en algo que tendría que ser relativamente fácil, como es la educación. Y precisamente pasa por ese cortoplacismo muchas veces de los responsables políticos del momento en lo que están buscando más ese rédito en el número de votos que en buscar una estrategia y el bien de la sociedad en su conjunto. Sorprende que las universidades, y hablo por lo que conozco directamente, como sabéis somos órganos autónomos, nos pongamos de acuerdo y nos pongamos de acuerdo 80 universidades que os puedo decir que son de lo más variado que puede haber, de privadas, públicas, grandes, pequeñas, investigadoras, no investigadoras, antiguas, modernas. Y seamos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental, como hemos demostrado cuando recientemente hubo posibilidades de desestructurar el sistema universitario por los cambios legislativos que se habían producido respecto a la duración de los grados, famoso 3 más 2 o el 4 más lo que sea, con lo que se nos amenazaba y ahí hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Y, sin embargo, los responsables de los distintos partidos políticos sean incapaces de tener esa visión a largo plazo de lo que es la educación. Al final llega a la conclusión de que es que la educación se está utilizando como una herramienta política y no como una herramienta de generar progreso en la sociedad. Si tú haces la educación para lo que realmente debe ser la educación, que es crear una sociedad formada, una sociedad formada no solo en conocimiento, sino también en valores, y valores en los que todos deberíamos estar de acuerdo. Son los valores de una sociedad en democracia, una sociedad en libertad, un Estado de derechos. No debería haber tantos problemas. Y, al final, nos encontramos con que los problemas son de pequeños detalles, absurdos detalles, que deberían ser mucho más fáciles de solventar. Dicho lo cual, el sistema en sí, las estructuras que tiene España, yo creo que son unas estructuras bastante sólidas, necesita que se le dé más confianza, falta confianza al sistema educativo en su conjunto. La digregación o las competencias, transferencias de competencias, ha sido y ha dado algunos problemas que deberíamos, se deberían resolver. Debería haber pensarse de una forma distinta a la educación lo que es el ámbito estatal. Deberíamos, evidentemente, y aquí tengo que decirlo, igual que ha hecho antes María, pedir una mayor financiación, porque es verdad que hace falta una mayor financiación, pero sobre todo un mayor reconocimiento a la labor, ya no del profesor universitario que lo tiene, sino un mayor reconocimiento al maestro. Que volvamos a tener maestros en esa enseñanza infantil, en esa enseñanza primaria, que sean vistos por la sociedad como ese referente social, ¿no? Que nuestro… Igual que hoy día cualquier chico y chica quiere ser médico y aspiran a ser médico porque tiene un reconocimiento social, lo consigamos también en el caso del magisterio. Es fundamental. Y es fundamental esa educación, en valor, esa educación, un poco, si me lo permití, un poco en plan tribu, ¿no? Ahora mismo hay muchísimo desconcierto con el tema de los valores. En las casas se dice una cosa, en los colegios se dice otra y en la calle ya ni hablamos, ¿no? Entonces, debería haber, y eso es una educación en sociedad, una educación, como antes decía Javier, que tiene que empezar desde la casa, desde los cero años, y es lo que nos tiene que permitir, desde luego, esos cambios, que antes decía en la presentación, esos cambios culturales, esos cambios que hagan de verdad unos cambios profundos en nuestro país. Sí, ha mencionado usted ya la palabra financiación. Al final, cuando hablamos de educación, de investigación, es imposible no hablar de los recursos que se destinan a esto. María Blasco está permanentemente, supongo, que lidiando con los recursos y las posibilidades. ¿Cómo ha impactado la situación económica de los últimos años en la investigación en España? Bueno, ya lo he mencionado antes, el recorte que ha habido y, por lo tanto, esto tiene un impacto, tanto en la capacidad de investigadora de los grupos como en la capacidad de contratación de investigadores de los grupos. De otras maneras, quería añadir, si me permite una reflexión a la pregunta que he hecho anteriormente, de si las instituciones españolas están preparadas para afrontar los retos que vienen en el futuro y yo creo que en ese sentido sí. Y me gustaría pues poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si lo que hacemos aquí en este país es atractivo, por ejemplo, para grandes compañías internacionales, ¿no? En cuanto a conocimiento, generación de conocimiento. Yo creo que la respuesta es sí. Quizá el problema es que el propio tejido empresarial, y esto yo lo he dicho antes, Javier, y tiene mucha razón. Nacional no presta atención a la generación de conocimiento que está ocurriendo en nuestro país, pero sí desde fuera. Y en el caso del CENIO es obvio. O sea, todos los acuerdos que tenemos con industrias farmacéuticas son con las industrias farmacéuticas internacionales, no con las filiales nacionales. Con lo cual, nuestro talento sí que se reconoce internacionalmente, quizá hace falta que se reconozca en el tejido empresarial español. Esto falla. No sé muy bien por qué, pero falla. Y la capacidad de tener planes estratégicos es muy importante, pero me gustaría poner un ejemplo de algo que ha funcionado y que no es mérito de un solo gobierno, sino que es algo que se inició con el gobierno de Zapatero y que se ha continuado con el gobierno actual, que es un programa de excelencia que se llama Programa de Excelencia Severo Ochoa, por el cual se acredita y se da una cantidad de dinero que es poca. Es un millón de euros al año. A los centros que, después de ser evaluados, se consideran que son centros que están en la élite internacional, no nacional. Porque es verdad que la ciencia no es algo nacional, es internacional. Y al principio se dieron a unos pocos centros. Y esto que ha hecho ha cambiado completamente el tejido de centros de investigación. Ahora son Severo Ochoa, Unidades María de Maestu. Todos quieren tener esta acreditación porque significa más dinero. Es decir, hay un premio por ser mejor, por ser competitivo internacionalmente. Y esto hace que en este país esté aumentando, en ese sentido, la excelencia científica. Y está aumentando, está cambiando de manera de hacer las cosas, de tal manera que nos parezcamos más a los centros líderes internacionales. Yo creo que esto sí que es estratégico. Me gustaría verlo en más ejemplos, no solo en el caso de la ciencia. Y claramente tiene que ser a largo plazo y tiene que ser un compromiso de los distintos gobiernos. Javier Solana, para desarrollar lo que apunta María, para ser capaces de implicar a la industria, a las empresas, a todo el tejido social, a las instituciones financieras internacionales, ¿existe en España una capacidad mínima de consenso y una fuerza motriz política capaz de llevar este buen puerto? Bueno, hombre, en principio sí existe, o no va a existir. Lo que pasa es que estamos viviendo unos años políticamente confusos. Bueno, no quiero entrar en hacer un debate sobre política en general. Pero sí es verdad que todas las cuestiones a las que hacía referencia tanto el rector, como María, tienen que ver con la estabilidad y con las prioridades. Si las prioridades no son claras y sobre todo no se mantienen, tanto María como yo, como el rector, hemos peleado mucho con la que ahora mismo es la secretaria de Estado para Ciencia, que está situada debajo del ministro de Economía y que sufre horrores. Es una científica digna, pero que no la podemos ayudar más de la que tratamos de ayudar, para que nos den más recursos, etc., para que den más recursos. Pero yo creo que sí creo que no hemos dicho una sola palabra sobre otro nivel donde pertenecemos, que es el nivel europeo. El bien que ha hecho la Unión Europea para nosotros en general, para todos los países de la Unión Europea en materia de investigación científica es impagable. Los ERC, que son los títulos que dan, las ayudas que dan a todas las universidades europeas, que tienen nivel, que tienen un grado de capacidad científica y tecnológica, es el sello que te mantiene lo que decía María, que un centro severo Ochoa en España ya está ratificado, ya sabe lo que es un grupo de investigación que tiene una ayuda que se llama ERC. Es un grupo que está reconocido no solamente en Europa y en los países de Europa, sino en Estados Unidos, en Japón, en todos los sitios. Y eso sí que ha sido otro importante empuje que ha dado a la ciencia europea y donde España ha sido capaz de jugar bastante bien. Es decir, hemos sacado más rendimiento de todas esas operaciones que se pudieran hacer desde Europa que lo que han hecho otros países. Por lo tanto, hay que ser inteligentes también en cómo captar lo que se puede encontrar en la Unión Europea o en general en instituciones internacionales que también lo ha. Pero yo en eso sería un poquito, no digo optimista, no quiero ser maíz, ni quiero ser estúpido, ni soñador, ni tal, porque no está como para ser soñador, pero sí para ser optimista. Y yo creo que podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos y que están las cosas ahí. Lo que tenemos que hacer es ser capaces en materia de lo que estamos hablando de ir a coger. Sí, desde luego estoy de acuerdo que el programa ERC ha sido un programa de excelencia a nivel internacional y yo también soy optimista. España consigue bastantes ERCs. Quizá, por hacer un pequeño matiz, el programa ERC entiendo que es un programa cuyo fin es distinguir los grupos de investigación de cada país que son excelentes, que están en la élite. Y después se supone que ese mismo país los va a mantener al mismo nivel. Y esto pasa en países como Alemania, pero no pasa en España. Entonces, ahí sí que falla un poco. Tendría que continuar ese apoyo después a nivel nacional. Vamos a dar la palabra al rector. Vamos a ir abriendo paso ya a las preguntas para el público. No sé, porque lo veo con las luces. Si está preparada en la sala alguien, por favor, para pasar el micrófono. Al rector, por favor, remate el bloque. Bien, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido, en el caso de ciencia y tecnología, ha habido acciones estratégicas, como ya comentaba María. El programa Ramón y Cajal, que ha sido un revulsivo tremendo para la captación, para el retorno de muchísimo talento. Y otros cambios y otros programas que se han ido manteniendo. Y coincido en que tiene que haber estabilidad. Esos países a los que tanto envidiamos, nos dedicamos a esto de la ciencia, como pueden ser Alemania, Estados Unidos, lo que tienen es estabilidad en sus políticas. Una estabilidad y una financiación adecuada, pero sobre todo estabilidad. O tú tienes estabilidad y una financiación adecuada, permites tener una clase media investigadora y de esa clase media sí pueden salir las excelencias. Lo que no podemos tener son picos de excelencia como Ramón y Cajal, ¿no? Es decir, dentro de un país que no era nada, de pronto surge una mente brillante. Sí, podemos estar pendientes de la mente brillante, pero necesitamos esa clase media importante que tire, ¿no? Porque esas mentes brillantes están ahí. Lo que necesitan es ese caldo de cultivo que necesita, insisto, estabilidad, sobre todo estabilidad. Rector, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero la excepción confirma la regla. Y yo quiero pensar en la Universidad de Córdoba. Yo he seguido desde que fui ministro de ciencia, he estado me dedicado a pensar en esta universidad. Esta universidad es una cosa extraordinaria, que es pasar de una universidad, la has llamado tu clase media, no sé cómo la he llamado, a ser una universidad de élite, no en todos los campos, pero de habéis tenido, sois una de las primeras universidades españolas, incluso de primer nivel en Europa, en temas relacionados con la agricultura, en temas relacionados con todo eso que es tan importante, además, porque no solamente es, eso sí que es un saber que se aplica para que el mundo pueda luchar contra el hambre y la utilización del agua, todas estas cosas, que esta universidad es una ciudad, una universidad estupendio. Aprovechando que estoy aquí, quiero dar la enhorabuena a esta universidad, en este caso al rector, por lo que habéis hecho, que es realmente pletido. Muchísimas gracias. Muy bien. Abrimos el turno de preguntas. No veo bien por aquí, pero hay alguna mano levantada. Por favor. El micrófono, ¿cómo pasa la puerta? Buenas tardes. Muchas gracias a los ponentes por estar aquí. Y el señor Solana ha dicho una cosa muy importante para mí, y es el tema de que la educación, debido a que los partidos políticos están más por un tema táctico que no un tema a largo plazo, resulta que desde que empezó la democracia continuamos sin una ley de educación con unas perspectivas a largo plazo. Y es curioso cuando resulta de que ha habido siempre bipartidismo, prácticamente. ¿Cómo es posible que no se pongan de acuerdo? Y una cosita más. El señor rector ha dicho que no está escrito el rol de que la universidad esté con el tema del pluriemplio. Yo creo que muchas veces las cosas no hay que escribirlas, hay que tomarlas. Siempre ha existido una dicotomía, desgraciadamente, entre la universidad y el mundo empresarial. Muchas gracias. Te voy a contestar. La pregunta es perfectamente pertinente. Es verdad. Y reitero que la estrategia es algo fundamental en temas como la educación. Y la táctica a veces complica e incluso hace perturbar una línea a largo plazo por un meandro que hace que se pierda mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso más en España que en otros países. Y pasa en España porque la educación en España tiene una carga todavía ideológica muy fuerte. España tiene un sector público educativo, es decir, donde todos los niños en principio tienen el derecho a ir. Tiene un sector muy grande todavía, que es el sector que llamamos concertado, donde el Estado, donde el Estado paga, pero no tiene el control sobre la educación en ese colegio. Y luego un sector privado. El sector concertado sería muy difícil cambiarlo rápidamente, pero sí se debiera cambiar hacia algo mucho menos ideologizado. Porque de donde salen los problemas para llegar a acuerdos educativos no es sobre si se enseña matemáticas en segundo y en tercero, o si se enseña filosofía cinco horas o seis horas, o si ahora podemos introducir como debiéramos introducir las tecnologías de la información en la educación. Hoy hay un muchacho que acaba en marcha de datos sin saber trabajar bien con un ordenador y realmente ha perdido mucho tiempo. Y yo creo que todavía hay una carga ideológica en nuestro sistema educativo que viene de muy atrás, que tiene algo que ver también con nuestras relaciones con la Iglesia y que poco a poco o corto a corto deberíamos irlo cambiando. Por favor, le ruego que sean preguntas breves. Yo, si me permite, quería aclarar completamente de acuerdo con… Precisamente es lo que he dicho. Es decir, no tenemos nuestra… La ley que rige al sistema universitario marca una función y no está en la empleabilidad. Pero, sin embargo, y es lo que he comentado, las universidades hemos asumido esa responsabilidad y la hemos asumido, además, de una forma decidida. Y junto a esas estructuras de oficinas de empleo, de orientación, programas que se establecen con empresas como puede ser el Banco Santander, el Grupo Santander Conjunto o con Telefónica, que son proyectos muy ambiciosos, junto a eso no hay que olvidar un elemento clave para esa empleabilidad. La Universidad de Córdoba, cada año, su alumno, prácticamente 4.000 alumnos de una universidad que tienen alumnos de grado 15.000, 4.000, prácticamente 4.000 al año hacen prácticas en empresas. Unas prácticas en empresas que, evidentemente, lo que vamos buscando es una formación para ellos y también esa empleabilidad. Y, además, con una visión también estratégica a nivel de la provincia. Antes lo comentaba el presidente de la Diputación, tenemos una provincia que se está despoblando, sobre todo en la zona norte. Y este año, desde el año pasado, con la Diputación hemos puesto un programa de práctica en empresas, precisamente en la provincia, llevando a nuestros estudiantes a esas zonas, que son zonas deprimidas, a esas pequeñas empresas, esas micropymes, con el objeto de que, de alguna forma, ellos aporten la formación que tienen y ver de qué forma se puede dinamizar la economía de esa zona. Yo creo que esa universidad de espalda a las empresas hace tiempo que desapareció. Hoy la universidad es una universidad abierta, una universidad dispuesta a colaborar. Y el gran problema que tenemos, como antes comentaba Javier Solana, es la estructura empresarial de nuestro país. Y que, luego, los elementos que se han puesto para dinamizar esa interacción universidad-empresa, como podrían ser los centros tecnológicos, no han dado el resultado que todos esperábamos. Y que deberíamos, es decir, no hay que eliminarlo, tenemos que repensarlo, darle una vuelta, porque son esos elementos de interfaz que pueden ayudar que el conocimiento llegue a la empresa y se transforme en innovación. Siguiente pregunta, sea en breve, por favor, se lo ruego. Buenas tardes. ¿Se oye? En primer lugar, agradecer, por supuesto, a los ponentes el placer intelectual que se pone a escuchar a alguien. No sé si se oye bien o no. Y, en segundo lugar, hombre, realmente en un debate de esto, pues da tiempo para la provocación y es muy difícil ahondar en el tema. Yo me gustaría simplemente, a modo telegráfico, tres cosas. Primero, ¿cómo es posible plantearse que el talento no esté amenazado cuando realmente las políticas que se están haciendo a nivel global? Yo coincido con Javier, con el ponente el placer, son políticas fundamentalmente que ahondan en la desigualdad. Es muy difícil que el talento no esté amenazado y que, lógicamente, sus aviantes, las investigaciones, etcétera, no se pueden amenazar. En segundo lugar, yo creo que Javier ha dicho una cosa que a mí me parece fundamental. Si no cuidamos los cimientos, difícilmente vamos a hacer el edificio. Y es fundamental los primeros estadios de la educación. Pero, claro, para los primeros estadios de la educación no solamente tenemos que creérnoslo, sino que, lógicamente, hay que invertir en ello. Y tienen que ser los profesores más preparados y mejor pagados. Y, en tercer lugar, cuando estamos acostumbrados a llevar el mundo en el bolsillo, estamos preparando realmente a nuestros talentos para administrar este mundo que llevamos en el bolsillo. ¿Quiere que le responda el señor Solana? María, Héctor. Yo estoy dispuesto, pero vamos a ver. Yo creo que las tres cosas que has dicho son cosas reales. Es decir, que la financiación a la educación es baja. Pues sí, es baja. Es decir, que la educación es una prioridad. Por lo tanto, que si hay que bajar los gastos generales del Estado, hay que mimar algunas cosas para que no bajen porque son más importantes y son más estratégicas. Fijaros, no os quiero poner ningunos ejemplos. Pero, bueno, sabéis que hay muchos ejemplos donde se ha derrochado dinero que hubiera sido mucho mejor utilizado en educación o en la ciencia. Totalmente de acuerdo. Y hay que hacerlo suficientemente impulsivos en el empeño para que el dinero se gaste bien, el dinero público se gaste bien y se gaste allí donde más réditos da. Por tanto, sí, totalmente de acuerdo. La tercera pregunta es la que me ha interesado más. ¿Estamos preparando para el mundo que viene? Pues fíjate, te podría decir una prioridad y decir no. ¿Por qué no? Porque por definición en el mundo que estamos y que está cambiando lo que he dicho antes a una velocidad rapidísima, no es la velocidad, es la aceleración con la que cada día pasa algo más importante y que hay que adaptarse. Es muy difícil imaginar lo que va a ser el mundo dentro de diez años. De diez años atrás, ¿quién iba a pensar que tendríamos alguna de las cosas que tenemos hoy en nuestro bolsillo y que hace las cosas que hace? Pues nadie. Por lo tanto, ¿cómo vamos a preparar para que sepan lo que va a pasar? Lo que hay que prepararnos es para estar abiertos en su mente para cualquiera que sea lo que venga. Es decir, lo que hay que dar es apertura de mente, conocimientos nuevos, tienen que conocer lo que es el mundo, hay que darles clases de lo que puede pasar en el mundo, hay que prepararles para que mentalmente las nuevas generaciones puedan aprovechar lo que venga. Y lo que venga, algunas cosas serán sorpresas enormes. ¿Quién iba a pensar que la empresa que produce iFox, lo que tenemos en el bolsillo, que la mitad de su producción o más de la mitad de su producción la hace en China, y luego ponen el 6 americano y lo compramos en California, pero está la mitad hecho en China. Y esa fábrica, yo he tenido la suerte o la desgracia, ya no sé si es la suerte o la desgracia, de estar en esa fábrica. Esa fábrica, la mitad de la mano de obra, entre comillas, son personas, y la otra mitad son robots. La otra mitad. Y es una empresa que tiene más de dos mil trabajadores. Luego hay mil trabajadores que son robots. Eso ha sido una sorpresa en un tiempo muy corto. ¿Quién puede preparar? Hoy sí, porque sabemos que eso puede pasar, porque ha pasado en China, tenemos que acostumbrar a que tenemos que tener la mentalidad muy abierta para poder asumir los retos que nos van a llegar y que nos van a llegar, queramos o no nos van a llegar. No lo haremos a lo mejor los españoles, pero se hará en otro país, etcétera, etcétera, ya lo sabéis. Por lo tanto, la mente abierta, los ojos abiertos, hay que enseñar a ser lo más plástico posible desde la perspectiva de tu formación, no desde el punto de vista de los valores, que hay que ser robusto en los valores, plástico en la aplicación de tu vida, en la aplicación de tu vida para hacer las cosas. Pero muy robusto en los valores y luego plástico en el saber. Gracias. A ver, muy interesante a ver cómo se negocia un convenio colectivo con los robots. Habrá que verlo. María Blasco, por favor. Sí, bueno, dos reflexiones acerca de lo que has preguntado. Tenemos efectivamente un mundo de información en el bolsillo, en nuestros teléfonos móviles, por ejemplo. Estamos preparados como ciudadanos para ser capaces de discernir la parte de esta información, qué es verdad, qué no es verdad. Yo creo que eso pasa todo por la educación, por saber educar. Yo creo que en el pensamiento científico, y hace poco hubo una marcha por la ciencia mundial, que en España, por cierto, no tuvo mucho impacto, por lo menos en los medios, pero que destacaba la importancia de tener una educación en un pensamiento racional, ser capaces de reconocer lo que son verdades factuales versus opiniones. Y yo creo que eso va a ser muy importante a la hora de saber discernir toda la información que tenemos en el bolsillo, lo que es cierto, lo que no es cierto, cuándo nos están manipulando, cuándo no nos están manipulando. Y quizá me gustaría también, cuando has hablado de que el talento está amenazado, porque no todos tienen las mismas oportunidades, pues ya que yo soy la única mujer que está aquí, me gustaría también hablar del talento femenino. Y no se nos escapa nadie que, aunque hay igual de mujeres o más que hombres preparadas en las distintas carreras científicas y no científicas, todavía las mujeres no estamos ocupando el 50% de los puestos que deciden en la investigación, etc. Ni en la política tampoco, ni en ningún campo. Y a eso también me parece que es un talento que se pierde, que también me parece importante destacar. ¿Una pregunta más por ahí? Bueno, buenas tardes. Yo me pregunto dos cosas, y ninguna de las dos cosas me gustaría que pasaran por algo. Una es, si es cierto que en España hay mucho talento y que no se está frenando, ¿por qué hay grados que se imparten en la privada y no en la pública aquí en Córdoba? Y luego, respecto a la empleabilidad, ¿por qué la mayoría de las empresas no becan a los estudiantes en su periodo de práctica y además, por lo menos en lo que a mi carrera consigue, nos obligan a hacerlo en agosto cuando en Córdoba es horrible? Y nos quedamos solos en las redacciones, etc. Además, no tenemos ningún incentivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Rector. Bueno, empiezo por la segunda, que es la más fácil. El tema de las prácticas siempre es de acuerdo con las empresas. Son las empresas las que marcan el calendario, como debe ser, y ellos las encajan en su periodo. Hay unas que las meten en agosto o en otros periodos de la noche. Lo que sí es verdad es que aprovechan según el momento en que a ellos les viene bien o la persona que se va a dedicar a la formación, a acompañar en la formación a ese becario, a ese alumno que va a hacer unas prácticas en la empresa, pues está en activo. Y en cuanto al tema de los grados, pues me vais a permitir la expresión. Me lo ha puesto a huevo porque tenemos aquí al secretario general de la Universidad de la Junta de Andalucía. Y sabe bien la sociedad cordobesa que reivindicamos muchas veces para la Universidad de Córdoba algunos títulos que creemos que deberíamos tener, no para ser competencia, ojo, no para ser competencia a la universidad privada, pero sí para dar una oportunidad a la sociedad, a los ciudadanos, de que puedan elegir entre una y otra. Dicho lo cual, que lo digo además en un tono cariñoso hacia el secretario general y un poco jocoso, lo que sí es verdad es que el sistema andaluz en su conjunto, como el programa de becas, pues da todas estas oportunidades. Lo que no se puede estudiar en Córdoba se puede estudiar en Jaén o en Sevilla. El que aumentemos todos los grados en una universidad, evidentemente, supone unos costes y hay que cuidar el dinero público. Nos gustaría tener más títulos, se lo puedo asegurar y, de hecho, luchamos y luchamos por tener más títulos. Y los títulos que se demandan y los títulos donde sabemos que chicos y chicas cordobeses se van fuera a estudiar, no ya solo a la privada, sino a cualquier otra provincia, porque no lo tienen aquí y hacemos estudios. Y ahora se abre un nuevo periodo de negociación entre las universidades con la Junta de Andalucía para ver una planificación a los próximos diez años de los grados que se van a poner, que esperemos comience a final de año. Nos queda cerrar el acuerdo anterior, que nosotros saben que lo queremos cerrar con el grado de Psicología. Esperemos poder cerrarlo. Estamos en los trámites oportunos. Y coincido con su inquietud y le puedo asegurar que es uno de los caballos de batalla que tiene la Universidad de Córdoba. Hacer esos estudios de necesidades para que los cordobeses y las cordobesas no se tengan que desplazar, siempre y cuando, evidentemente, los recursos públicos, que son escasos, podamos con ellos acometer esos proyectos. Javier. Una matización, rector. No me la puedo callar, perdóname. Bueno, yo creo que tiene mucha razón en la pregunta en general, pero cuando oigo al rector decir que está peleando con la Junta de Andalucía para que en Córdoba haya psicología, que no hay, me parece que es una pelea absurda. Los psicólogos que hay en España ahora mismo, el setenta y tantos por ciento están en paro. Es decir, hacer psicología en este momento no es una, no tiene ninguna, es decir, hay que pensar también en qué damos, en qué gastamos. Es decir, psicología es una carrera que hacen falta X psicólogos, pero no hacen falta los psicólogos que estamos produciendo. Y, por tanto, pelearse a muerte por eso, en cambio, no pelearse por una formación en tecnologías avanzadas o el tal. Yo tendría mis dudas, no sé, yo creo que María estaría conmigo en esto, pero tener cuidado con lo que se pide, porque es que a veces, por las razones que sean, porque es más fácil el acceso o por lo que sea, se dedica uno a cosas que luego no tienen empleabilidad, como hemos dicho antes. Y hay que saber, hay que tener la mente abierta para lo que viene. Y lo que viene en el futuro no se aprende en las facultades de psicología, yo creo. Ha dado en la clave de si el número de estudiantes que tiene que haber en las universidades, y es una clave y un gran debate, en las universidades, en las distintas titulaciones, tiene que ser lo que se necesita para cubrir las necesidades de un país en la parte, digamos, productiva. Ese es el gran debate. Y ahí tenemos el debate de las humanidades, tenemos el debate del magisterio, tenemos muchos debates en los cuales, si solo limitamos como condicionante el de la empleabilidad, pues a lo mejor nos encontramos con que sobran universidades. Y no creo que sea que sobre universidades en este país. Al contrario, es decir, creo que son el número adecuado, el número de universitarios en España está todavía por debajo de la media de la OCDE, y lo que tenemos que ver es que esa formación que se está dando sea una formación la adecuada para esa empleabilidad, que no solamente tiene que ser de psicólogo, al final lo que llegamos es que esa formación universitaria te abre unas expectativas y unas puertas tremendas. Por eso es muy importante que la formación universitaria no sea una formación como la formación profesional. No es solamente formar para ejercer una profesión, es una formación, se ha dicho, de abrir mente y de articular mente. ¿Me vais a dejar que me pelee un poco? Venga. Vamos a ver. Yo creo que los saberes básicos son saberes que todo el mundo tiene que tener. Los saberes que tienen que ver con la filosofía, la literatura, la historia del país, todas esas cosas. Con otra cosa es convertir eso en cinco años de estudio, que es completamente distinto. En Inglaterra, los títulos básicos casi todos son de humanidades, casi todos son. Y aprenden, luego dan el salto en el cuarto y en el quinto, cuando hacen el máster o como sea. Pero fijaros bien que el dinero es finito, no es infinito. Entonces yo te podría preguntar, por ejemplo, una persona que tiene recursos en su familia y que tiene el placer de querer ser especialista en Shakespeare en el siglo XIV, ¿necesita una titulación para eso o se lo tiene que pagar? Porque la sociedad no puede pagar eso. Porque había mucho que se podría pagar para un chico que fuera químico, que fuera físico, que fuera biólogo, como es María. Es decir, yo creo que este debate es un debate que no es un debate contra el saber, no es un debate contra los valores, no es un debate contra la cultura, es un debate equilibrado en lo que una sociedad tiene. Yo creo que en esto, querido rector, me parece que hacéis un poquito de demagogia. Me parece a mí, me parece a mí, aunque hayan aplaudido más gente a ti también. Comprendo muy bien que al rector le tienen que elegir y le eligen a lo mejor también, seguro que también, los alumnos que quieren pasarse a otros saberes que no tienen. No, porque todavía no son alumnos de la universidad, espero que lo sé. Me parece muy bien que el rector lo defienda, pero creo que realmente en lo que estamos debatiendo aquí, que es eso, sabiduría, el conocimiento y sobre todo en un mundo, no sé qué, como pone, el mundo físico, el desorden, lo que no podemos es introducir más desorden nosotros. Es decir, teniendo que pagar después a los psicólogos el paro, digamos. Por poner un ejemplo, perdónenme todos los psicólogos, que no hay muchas otras carreras. Pero este debate es un debate que no lo podemos hacer demagógicamente, lo tenemos que hacerse exactamente por el bien de los jóvenes, además. Totalmente, en eso estoy de acuerdo, en que no se pueda hacer el debate, pero sí tenemos que intentar, porque además el sistema que nos hemos dado entre todos y una red de universidades que está ahí y que hemos creado entre todos, y lo que se buscaba con esa red y ese sistema, que coincido totalmente que es necesario, es tener la mayor cantidad de gente formada. Curiosamente, en aquellas carreras en las que hay una mayor empleabilidad, como pueden ser las ingenierías, los estudiantes no van, se nos queda la aula no vacía, pero sí tenemos una poca demanda, escasa demanda, en toda España, en la ingeniería. Y es curioso. Y entonces volvemos al origen. Es decir, mientras que antes la gente de nuestra generación… Un segundo. La gente de nuestra generación quería estudiar ingeniero, hoy no se quiere estudiar ingeniero. Y antes sí se quería estudiar ingeniero. ¿Qué está pasando en la parte preuniversitaria y en la sociedad en su conjunto para que esos jóvenes que identifican esa carrera como una carrera, como son todas difíciles, pero con una singularidad de la ingeniería, no quieren estudiar esas carreras que tienen empleabilidad? ¿Cuántos kilómetros está Córdoba de Sevilla? 130 y algo. ¿Ciento? El centro está en Múnich de Stuttgart, no mucho más. Hay un centro más plan extraordinario en Stuttgart que no se les ocurra a nadie repetirlo en Múnich. Si no, la gente se va a vivir unas temporadas. Eso es lo que yo creo que tiene sentido hacer. No todo, no cada universidad de cada ciudad tiene que tener todos los saberes, porque no tiene profesores para enseñar. Muchas gracias, Javier, rector. Estamos fuera de tiempo, llevan riñéndome un rato. Disculpen. Va a cerrar la mesa María Blasco. Bueno, yo por desempatar un poco. Me gustaría poner un ejemplo real de algo que yo creo que no se puede poner puertas al conocimiento y no podemos decir esto no merece la pena estudiarlo porque no tiene una aplicación actual ahora y el futuro va por otro lado, porque no sabemos por dónde va el futuro. Le voy a poner un ejemplo real, en este caso un ejemplo científico de la tecnología que sin duda ha sido una revolución en la biotecnología que se llama el cortapega de los genes, el CRISPR-Cas, que habrá un premio Nobel dentro de poco. Pues bien, el origen de este CRISPR-Cas está en un investigador que trabajaba en la Universidad de Alicante estudiando unas bacterias que no le interesaban a nadie. Que sacaba de las salinas de Alicante, que no le dieron proyectos de investigación estatales porque pensaban que aquello no valía para nada, no había ninguna aplicación y que en cambio ahora seguramente será el siguiente, ojalá, premio Nobel que tenga este país. Entonces yo creo que el conocimiento se anticipa unos 20-30 años siempre a la realidad y por lo tanto no podemos poner puertas al conocimiento. En eso, en eso, en eso, en eso. José Carlos Gómez, muchas gracias, María Blasco y Javier Solora, muchas gracias a ustedes por su intervención. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.